Le agradezco a la escritora y periodista Emanuel Stills, que nos acompañe aquí en Sin Censura. Ella fue entrevistada también, forma parte de este documental que, insisto, se estrenó en Netflix y es sobre el caso Israel Vallarta y Florence Casse. Te agradezco mucho, Emanuel, que nos acompañes en Sin Censura. Un abrazo a la distancia. Hola, Vicente. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Pues con la esperanza de que avance con la publicación de este documental, este caso emblemático de las injusticias en nuestro país, de los montajes en nuestro país. Y creo que tu voz era importante y qué bueno que forma parte de este documental. Emanuel, primero déjame preguntarte qué piensas de lo que dice el presidente. No hay voluntad porque si hubiera voluntad en 24 horas se resolvería el caso. Sí, muy importante lo que dice el presidente. Y también es divertido escucharle hacer la promoción del documental en la mañanera. Por cierto, es un excelente documental. Como él dice, es una muy buena investigación. No lo digo solamente porque coincide con la mía, pero en realidad cuando se estudia seriamente este caso, todos los que lo han hecho han llegado a las mismas conclusiones. Y me refiero, por ejemplo, al trabajo de Anabel Hernández, de Pepe Revelez, de mis compañeras, Sanguña y Leonor Mayor, todos los que hemos estudiado este caso y, bueno, posteriormente Jorge Golpi, hemos llegado a estas mismas conclusiones. Ahora, yo no estoy del todo, o sea, no entiendo del todo lo que quiere decir el presidente. Porque ya se ha dicho en la mañanera y es algo que un poquito me molesta, ¿no? Porque se suele decir en la mañanera, que sea por la voz de Olga Sánchez Cordero, bueno, cuando era secretaria de Gobernación y ahora del presidente, que si existen elementos suficientes que demuestran la inocencia de Israel Vallarta, se puede desistir la fiscalía y se le puede liberar rápidamente. La justicia no funciona así. O sea, la justicia funciona con elementos suficientes para probar su culpabilidad. O sea, no se necesitan elementos que prueben su inocencia. Lo que hace falta para inculparlo, para enviarlo a la cárcel hasta 17 años y para mantenerlo ahí durante 17 años, eran elementos probatorios que indicaban que él estaba involucrado. Nunca los hubo, nunca los hubo. Entonces, ahora no hay que buscar pruebas de su inocencia. Él es presunto inocente. Él es inocente. No tiene sentencia. Entonces, no es normal que siga en la cárcel. Porque, de verdad, no existe ni un solo elemento en este expediente que indique su culpabilidad, que indique que Israel Vallarta sea un secuestrador. Y eso yo creo que se refleja bien en la serie. Desde mi punto de vista, la serie peca un poco por querer ser equilibrada, dar la voz a mucha gente que dice cosas que... Desconocer expedientes, dice cosas que sencillamente son falsas. Y podría ser más confundente la serie, ¿no? En decir, realmente, un análisis serio de este expediente permite decir que no existe un solo elemento que vaya en el sentido de la culpabilidad, tanto de Israel Vallarta como de Plomus Casé. Pero Plomus Casé de algún modo ya está exonerada, no solamente por las violaciones a sus derechos, pero yo creo que queda muy claro en el último capítulo lo que explica el ministro Saldívar, que no son violaciones formales, o sea, son violaciones que implican que todas las pruebas, las supuestas pruebas, quedan invalidadas porque provienen del montaje, montaje mediático y judicial. Entonces, yo no sé por qué se sigue expresando así el gobierno, no sé por qué se sigue expresando así el presidente Andrés Manuel López Obrador, si hay elementos suficientes que se desista la fiscalía. No, la fiscalía nunca debería haber acusado a Israel Vallarta. Entonces, que se desista inmediatamente, o sea, pero eso, digamos, digo inmediatamente, pero llevo 11 años diciéndolo. Entonces, es decir, es una necesidad inmediata desde hace, desde 2005. Nunca deberían haber sido involucrados en eso. Entonces, para mí, ahí hay como una mala formulación, ¿no? O sea, yo creo que es un malentendido pensar que Israel Vallarta tiene que demostrar su inocencia, ¿no? Él sigue siendo presunto, inocente. Es la fiscalía la que tiene que demostrar su totalidad y hasta ahora llevan 17 años buscando y todavía no han encontrado una prueba. Eso es muy grave, muy grave. Para una persona que ha sido torturada y que ha sido maltratada en los... Maltratada es un eufemismo prácticamente, o sea, maltratada en los medios desde el primer segundo de este caso, ¿no? Y claro, pues, ¿qué decir, Vicente? O sea, ya habrás visto cómo se lavan las manos Pablo Reina, Carlos Lórez de Mola, en ese documental, cómo intentan escurrirse de su responsabilidad, pero ahí está, ahí está su responsabilidad. O sea, ellos exigieron a inocentes. Pablo Reina dice, yo me sorprendí cuando Luis Carlos Palomino le torcía el cuello a Israel Vallarta. No lo sé si se sorprendió. El caso es que él siguió preguntándole de manera agresiva. Era parte de esa tortura a Israel Vallarta, Pablo Reina. Entonces, no tiene como la base de la cara, no tienen como escurrir su, digamos, deshacerse de su responsabilidad, ¿no? Eso es un elemento, pero no sé de qué más querías hablar, Vicente. Tan llegó profundo el trabajo sucio de los medios de comunicación en ese caso, que hasta la fecha hay gente que opina, así como este personaje que te voy a decir. Un tal Elías García me escribe en redes sociales, Palero en turno con Pregunta Modo en turno, ¿de cuánto fue el moche Vicente Serrano? Los dos eran criminales, nada de absolverlos en relación a los Vallarta y Florán Cacé. Tú, de hecho, en el documental, Emanuel, haces, creo yo, hasta con un cierto grado de sarcasmo, una crónica de cómo las autoridades avientan una investigación de caricatura inverosímil. Y, de hecho, preguntas, creo que, me corrige si estoy mal, pero creo que preguntas, ¿cómo es posible que, a pesar de que las autoridades admitieron haber recreado el arresto, a pesar de que las autoridades admiten que no fue en vivo, en vivo, nótese mi sarcasmo, lo que se transmitía en las grandes televisoras, a pesar de que había tortura en vivo y en directo, que también es grotesco lo que dice Carlos Loret de Mola, de que sí hubo tortura, pero pues en ese momento la gente hubiera dicho otras dos cachetadas más por el crispamiento, la crispación social en ese momento, pero tú preguntas, ¿cómo es que las autoridades, a pesar de todo, siguieron con el caso y contra las acusaciones, contra estos personajes que hoy conocemos, tristemente, en uno de los casos emblemáticos de la injusticia mexicana, como Israel Vallarta y Florán Cacé Emanuel? Sí, no, no culpo a la sociedad, la sociedad era, la sociedad mexicana, digo, ¿cómo es posible que sigan creyendo lo que ya se sabe que es un montaje? Es correcto, efectivamente digo eso, pero no culpo a la sociedad que estaba desesperada para que haya resultados, ¿no? Tenían unas autoridades completamente incompetentes que no tenían ningún resultado en la lucha contra el secuestro y ahora les presentan en televisión una pareja que es detenida en vivo y unos secuestrados que son liberados. Es normal, es normal que el público y yo creía, o sea, habría creído en eso si hubiera estado en México en 2005, yo habría pensado que eso es verdad y entiendo que hay ciertas personas que no hayan buscado más información sobre el caso que puedan aferrarse a estas imágenes que fueron un engaño, pero que puedan aferrarse a eso para pensar que eso puede ser cierto y que en algún momento las autoridades podían hacer bien su trabajo, ¿no? Es una especie de esperanza que no culpo. Culpo mucho a los medios de comunicación y cuidado aquí porque yo soy extranjera en este país, no estoy hablando desde la soberbia, no estoy hablando porque muchas veces se me califica de que estoy presumiendo, ¿no? O sea, no, el tema no es este, o sea, yo tengo grandes modelos de periodistas mexicanos, este país me ha enseñado el heroísmo periodístico, ¿no? O sea, hay tantas violaciones a los derechos humanos en este país que también de ahí surgen grandes modelos periodísticos y también de activismo, ¿no? O sea, mamás de desaparecidos, víctimas, y luego periodistas que investigan, para ellos el periodismo es una causa para revelar las injusticias, o sea, yo, todo lo que me, todo el periodismo, el mejor periodismo, me lo han enseñado México, ¿no? Pero por otro lado también, pues hay estos ejemplos extremos, ¿no? De cómo durante años hasta el día de hoy, medios de comunicación siguen diciendo cosas falsas sobre este caso y se siguen aferrando a este montaje porque fueron pagados por estas autoridades, porque son chayoteros simplemente o porque también no hicieron su trabajo después de eso, ¿no? Y es muy grave y yo sigo señalando, yo con mis compañeras Leonor Mayó y Anidia desde 2009 denunciamos la situación que viven los vallartas y no es por llevarnos reconocimiento y no es por llevarnos mérito que créanme que no lo hemos, no hemos tenido ningún tipo de o prácticamente ningún tipo de reconocimiento, no, es porque esto, la actitud de los medios de comunicación en este caso ha tenido consecuencias terribles en la vida de las personas que han sido involucradas. El papel de los medios de comunicación en culpar a Israel Bayata lo han mantenido 17 años en la cárcel sin sentencia, han enviado a la cárcel y han enviado a las torturas sus familiares, han enviado a la muerte David Orozco, un hombre que fue torturado para aparecer en un video que utilizaron los medios de comunicación cuatro años después del montaje sabiendo que los estaban manipulando García Luna y Luis Cárdenas Palomino, siguen exhibiendo videos de supuestos cómplices torturados que por consecuencia de la tortura falleció en la cárcel el señor David Orozco siendo inocente solamente para acusar a Flavos Cacé e Israel Bayarta para sostener una mentira no querer escuchar las versiones de los medios que han hecho un trabajo serio ha tenido consecuencias gravísimas sobre este caso no es una cuestión de llevarse el mérito o de querer pelearse con los demás o con Carlos Florentiola claro que yo me peleo con todos los medios que al día de hoy se niegan a publicar la verdad sobre este caso y me voy a seguir peleando aquí no es que salga un documental y todas puedan lavarse la cara diciendo ay miren que buen documental que excelente acción claro que es un buen documental claro que hay que verlo es muy importante es una oportunidad única de que haya una discusión masiva de la verdad sobre este caso pero los medios no lo pueden utilizar para lavarse la cara y decir ay miren que bien ahora estamos todos de acuerdo en que eso fue un montaje ellos siguieron hasta fechas recientes sosteniendo ese montaje y eso yo me voy a seguir peleando con estos medios de comunicación y no desde la soberbia y no porque soy una extranjera que viene aquí a dar lecciones para nada desde mi humildad de todo lo que me ha aprendido el periodismo serio en México me voy a seguir peleando con los clientes mi respeto y mi admiración Emanuel Stills por esos pantalones por lo que dices y por lo que sostienes y por el libro que has escrito y por cuando te hemos buscado las declaraciones que has hecho yo te quiero invitar para que desde Sin Censura y los medios independientes que así quieran que sigamos contando con tu con tu aportación yo abro desde ya estos micrófonos y estas cámaras sobre todo en este momento histórico esperando que lo que me dijo el presidente a planteamiento de tu servidor en la mañanera sea la esperanza de que se resuelva este caso y por fin se haga justicia te encargo por favor que lo consideres de formar parte de estas mesas de diálogo de Sin Censura y que sigamos escuchando tus puntos de vista que con valentía defiendes y sostienes y en ese sentido déjame preguntarte porque creo que varias cosas de las que dice el presidente de lo que está en el documental a mí en lo particular me pues me llevan a pedir una reflexión por ejemplo el presidente dice lo más doloroso lo más doloroso es que hacia el mundo nos pintaban como un país en donde se torturaba ya no dice el presidente y nos debe de llevar pues este documental y todo el caso a la no repetición pero en el documental también se toca un tema de racismo muy fuerte y te lo pregunto a ti con mucho respeto porque tú eres una mujer blanca extranjera ojo claro y yo disto mucho de eso pero lo estoy planteando porque ahí hay una conversación en la que habla en la que se destapa un racismo muy fuerte y que tal vez nos lleve a decir que Florence Cacé fue liberada porque era blanca y extranjera y los que están en la cárcel pues eran morenos y mexicanos eso a mí en lo particular me sonó muy doloroso Emanuel Stills es un tema que toco en un capítulo de mi libro porque hay un racismo tremendo en este caso tremendo obviamente o sea los Vallarta porque han sido marginados de esta historia y ocultados su existencia apenas se entera el público gracias a esta serie o al libro de golpe o por los que han leído mi libro tal vez este pero por ser mexicanos o sea por ser mexicanos finalmente eso fue lo que más jugó en su contra ¿no? Flavos fue liberada digamos ahí hay dos cosas no creo que fuera liberada por o sea por ser blanca y eso fue considerada por algunos mexicanos con prejuicios como posiblemente inocente por ser blanca francesa occidental este se le considera más seria ¿no? más educada más este o sea eso sí es una percepción que seguramente parte de la sociedad ha tenido de ay no esta esta chava este güera ¿no? no seguramente no no está involucrada en sus costos ¿no? es un es algo que han utilizado también las autoridades para defender su culpabilidad por ejemplo jugando con el argumento de esto es el nuevo modelo del crimen organizado utilizando mujeres blancas para acercarse a las víctimas que trabajaba en un hotel y ahí reclutaba a las víctimas que tenían confianza en ella por ser blanca y güera etcétera o sea todo ese elemento ha tenido un un peso fuerte ¿no? ahora lo que dice Eduardo Margolis en la serie pues él tiene que responder por eso ¿no? yo no sé qué quiso decir pero pues es racista obviamente ahora Flamuz Cacé no fue liberada por su apariencia fue liberada por ser francesa o sea pero no es ahí no interviene directamente una cuestión de racismo o sea interviene su país que la apoya su gobierno la apoya tiene unos buenos abogados que la llevan hasta la Suprema Corte y tuvo una voz tuvo una voz en los medios aunque se volvió también contra ella cuidado ahí no estoy hablando de racismo a la inversa pero digamos se utilizó mucho el argumento de una francesa que viene de nuestro país a secuestrar mexicanos digamos también se le o sea se proyectó una mala imagen de ella por ser extranjera ¿no? no es cuestión de racismo a la inversa pero sí es algo que se utilizó contra ella pero obviamente el racismo más fuerte fue contra los vallarta o sea porque prácticamente en la mente de la sociedad mexicana pues ellos por ser mexicanos pues obvio eran unos secuestradores o sea y eso es eso fue tremendo y eso es un tema que tengo en mi libro o sea como que hay unos especialistas en derecho que han defendido el proyecto de Arturo Saldívar para el verá a Plomus Casé el amparo liso y llano y decían no es que argumentaban ¿no? o sea en derecho o sea con argumentos sólidos de este montaje y la fabricación y el efecto corruptor y la representación ajena a la realidad la puesta en escena de los medios y todo eso y luego decían y por eso tiene que ser liberada Plomus Casé y en la línea el párrafo siguiente decían Israel Vallarta el secuestrador el líder de la banda de los zodíacos o sea los derechos constitucionales que aplicaban para ella no aplicaban para él ¿por qué? porque era mexicano por racismo o sea no sé cómo explicar eso es inexplicable es algo que en la mente de los mexicanos por ser los Vallarta por ser una familia mexicana eran culpables y siguen siendo la mayoría creo de la gente no se plantea la posibilidad de la inocencia de ellos a pesar de que eso fue un montaje a pesar de que se debe a una venganza personal que eso queda clarísimo creo en el documental o sea en la serie en cuanto a lo que dice el presidente qué triste qué doloroso que nos proyecten como un país que anoté la cita un país donde se tortura no lo doloroso es que se torture no que se proyecte la imagen no entremos otra vez en el tema de la representación o sea lo doloroso porque todo el tema del montaje y de las autoridades que quieren dar la imagen de que se lucha contra el crimen en fin no estoy comparando con lo que dice el presidente ahora pero lo importante es que en México no se torture no que se proyecte la imagen de que no se tortura eso es algo de otra época proyectar imágenes ahora hay que trabajar sobre la realidad ¿no? y todavía en México hay menos que antes pero hay existe la tortura todavía en México entonces sí es muy doloroso que se proyecte esta imagen es muy también doloroso para mí trabajar sobre estos temas yo no es créanme no es lo que quisiera contar de México después de hacer un libro sobre el caso de la banda de los Zodiacos la tortura el montaje y todo pues yo hice inmediatamente después otro libro para contar lo bonito y lo que lo que amo de México ¿no? porque pues no puedo escribir puras cosas así sobre México pero repito de las tragedias surge heroísmo heroísmo periodístico hay tantos modelos de los que me puedo inspirar ahora en México es abrumador o sea y hay obviamente un activismo muy fuerte a favor de la búsqueda de la verdad miren los padres de Ayotzinapa son un modelo de dignidad y son personas que no solamente piden acceso a la justicia piden acceso también a la verdad así es creo que perdimos la conexión con Emanuel Stills vamos a ver si logramos reconectar para que cierre te escuchábamos para cerrar Emanuel donde me detuve hace dos segundos tres segundos literalmente se cortó ya en lo último que mencionaba con este documental no es borrón y cuenta nueva para los medios de comunicación no se pueden lavar la cara tienen que empezar a publicar la verdad Televisa tiene que hacer un su propio documental detallando exactamente cómo fue el montaje de esa mañana presentar disculpas a las vidas que han destrozado la de Israel Vallarta la de Flomus Cacé los Vallarta y hacer su propio ejercicio de documentar lo que ha pasado no es suficiente aparecer en un documental y decir ay no son las autoridades nosotros no hicimos nada no ellos también son responsables y no es que por un lado las autoridades los estaban engañando porque no sabían todo no sabían que no había personas secuestradas en esta casa es posible que eso Pablo Reina lo desconocía es muy posible pero aún así se prestó a esa puesta en escena ajena a la realidad así es querida Emanuel la invitación queda abierta para las mesas de diálogo que seguramente vendrán incluso saliendo de prisión Israel Vallarta creo que tenemos que seguir este caso por los otros Vallartas que haya en prisión entendió el que entendió y mi querida Emanuel si me permites también pedirte para cerrar que compartas con la audiencia de Sin Censura en dónde encuentran tu libro cómo leer lo que publicas y en dónde te buscan en redes sociales cómo te encuentran claro en Twitter estoy como Manu Stills M-A-N-U S-T-E-E-L-S y ahí publico la información sobre mi libro el Teatro del Engaño que ya no se volvió a editar pero todavía existen ejemplares que son disponibles en la librería La Moraleja que está en la Ciudad de México en la Roma Sur calle Tonalá número 261 al lado del Cine Tonalá y el 13 de septiembre ya lo puedo anunciar se va a realizar otra presentación de mi libro en ese lugar en esta librería en la azotea del Cine Tonalá y vamos a aprovechar el objetivo no es volver a presentar mi libro que salió en 2015 pero pues volver a hablar del caso y obviamente también que las personas interesadas puedan acercar a preguntar a miembros de la familia Vallarta me va a acompañar Alejandro Cortés Vallarta que fue torturado detenido en 2009 liberado en el 2016 no solamente liberado sino también completamente absuelto de los cargos en contra de en contra de él estaba acusado de formar parte de la banda de los Zodíaco lo detuvieron para acusar reforzar las acusaciones contra de la familia Vallarta y este me van a acompañar más miembros de la familia Vallarta y pues ahí está en esta librería está mi libro que abre de martes a domingo de dos de la tarde a nueve de la tarde y pronto va a estar mi libro también disponible en Amazon pues yo te mando un abrazo Emanuel Stills te agradezco mucho que hayas acertado este enlace y espero que sigamos conversando y nos veamos pronto ya sea en el evento o antes si lo amerita la noticia un abrazo para ti Vicente y a tu audiencia y muchísimas gracias fue muy fue una gran alegría volver a hablar en tu programa gracias te mando un abrazo Emanuel Stills periodista escritora mujer valiente hablando con nosotros sin censura